Ya se encuentra con nosotros en los estudios de Avia Yala Televisión en esta ocasión, en Avia Yala Reporta, nos estará informando qué es lo que está ocurriendo en Guatemala en diferentes aspectos, diferentes ámbitos, cuáles son las medidas que se van a asumir para poder resolver cada uno de estos detalles, que los estaremos conociendo a continuación junto a Telma Cabrera, quien forma parte del Comité de Desarrollo Campesino y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el cual ha sido creado en el año 1992. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a Avia Yala Reporta y bienvenida a nuestro país. Buenos días, mucho gusto para mí, es un gusto estar acá con ustedes y gracias por este espacio que nos dan, gracias por recibirnos, somos un movimiento social indígena y campesina. Mi nombre es Telma Cabrera Pérez, soy del pueblo Mayamán, un pueblo originario de Guatemala. En este caso, para poder compartir un poco con ustedes sobre nuestras luchas que estamos impulsando en Guatemala, ya que Guatemala es un país caracterizado de mucha riqueza, de muchos pueblos originarios, pero que esta riqueza está en pocas manos. Entonces, para ello, nosotros como CODECA emprendimos un camino de lucha desde el año 1992 para poder transformar este país en que nosotros vivimos. Y la constante lucha que están teniendo. Nosotros emprendimos esta lucha desde el 92. En este caso, nuestra presencia ahora en 21 departamentos del país, de los 22 departamentos que tiene Guatemala. Al inicio éramos solo 17 personas cuando se fundó CODECA. Ahora somos un movimiento social indígena y campesina que también ya logramos también integrar personas también de la ciudad para luchar hacia los cambios que se necesitan en Guatemala. ¿Son más de 90 mil personas al momento? En este caso somos más de 90 mil personas de acuerdo a la capacidad de movilización cuando hacemos en Guatemala, planificamos actividades. Somos un movimiento asambleario de movilización, de coordinación regionales. Entonces, sí, o sea, en este caso somos el movimiento social de referencia en Guatemala y, bueno, muy criminalizada también. En este caso, cuando vimos en este caso de que nuestras demandas no han sido respondidas por los gobiernos de turno, entonces fuimos entonces pensando sobre lo que es vamos hacia el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Para nosotros en Guatemala no tenemos Estado. Urge fundar nuestro Estado plurinacional, urge construir nuestra casa que ya está corroída, ya que la democracia de los poderosos ha fracasado. Pues nosotros estamos planteando una democracia participativa, representativa y comunitaria desde los pueblos, desde la participación de los pueblos. Por esta razón es de que hemos planteado, como se sabe muy bien que en Guatemala el contexto de corrupción que se está dando, nosotros veníamos diciendo desde hace varios años esta problemática, pero la población no nos creía hasta que cuando Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, salió con su investigación públicamente. Entonces, hasta ahí la población guatemalteca nos dio las razones de que las luchas que nosotros estamos haciendo, que estamos promoviendo en el país son justas. En este caso ha aumentado lo que es el nivel de criminalización, porque lo que hicieron los medios corporativos en Guatemala es ponernos ante la población de que somos el delincuente, que somos terrorista y que nosotros estamos dañando el desarrollo económico de Guatemala. No es así. En este caso, nosotros como pueblo planteamos nuestros derechos constitucionales, como nosotros los pueblos merecemos en este caso. Entonces, hay compañeros y compañeras que han sido encarcelados, solo para mayo y julio han asesinado a cinco defensores y una defensora de los derechos humanos en este caso. Esto nos obligó a hacer comunicación, a crear nuestras cuentas en redes sociales para decir, esto es lo que nosotros hacemos como Codeca, porque el gobierno arremete en contra Codeca públicamente los ex gobiernos encarcelados, en este caso Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Mauricio López Bonilla, plantearon ante la sociedad, ante la población de decir que Codeca son ladrones, por lo tanto todos van a ir a la cárcel. Lo que podemos mostrar ahora de que Codeca ha aumentado lo que es el nivel organizativo y lo que demuestra ahora quiénes son los ladrones. Entonces, esto ha hecho a que también nosotros hemos decidido como mujeres, hombres, jóvenes, que desde nuestras comunidades, que ya no planteamos eso de incidencia porque creemos que esto también es herramienta del mismo sistema. Nosotros nos convertimos como sujetos sociopolíticos ya con derechos para poder buscar el buen vivir, porque en este caso, en esta situación no es posible generar esos cambios. Entonces, a través de eso nace la propuesta entre los movimientos sociales de plantear un instrumento político. Codeca sigue movimiento social. El movimiento para la liberación de los pueblos es el brazo político para empujar el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Y aquí se detallan cada uno de estos aspectos. En este folletito lo hemos escrito, el porché nosotros estamos planteando. Se está buscando. Sí, y entonces está desglosado en 14 temas. Habla sobre lo que es el modelo de Estado, habla sobre lo que es bienes comunes, habla sobre lo que es el territorio y la madre tierra, habla sobre lo que es el sistema de salud, sistema económico, habla también sobre el sistema de comunicación, espiritualidad. Lo hemos desglosado en 14 temas, pero hoy está en la parte socialización con las comunidades para que así se vayan enriqueciendo las propuestas. Quizás son los primeros elementos de ideas de debate que nació entre los pueblos, porque quisimos que esto naciera dentro de la academia, pero esto no se pudo. Esto nació entre los pueblos originarios, porque es la necesidad que vemos. Y por esa razón es de que el objetivo de esta visita que nosotros aquí estamos haciendo acá en Bolivia es porque también Bolivia es un ejemplo por sus luchas. Lo que quisiéramos en este caso, crear esas alianzas internacionales para una asesoría técnica, porque ya Bolivia está viviendo esa experiencia y nosotros vamos caminando hacia ese horizonte. Más sin embargo, ese es el objetivo de intercambiar nuestras luchas, porque ya que nos han puesto ante la población que nosotros somos gente mala, somos ladrones, pero eso no es así. Nosotros somos personas humildes que desde nuestros pueblos, nuestras limitaciones nos hemos organizado. Y especialmente, por ejemplo, las mujeres nos ha costado integrarnos en la lucha, porque realmente hemos sufrido un despojo, una discriminación ante un patriarcado, que es un muro para poder romperlo. Pero gracias a la lucha que nosotros ahora hemos despertado y levantado la cabeza y pedimos ante verdad esta situación, que nos puedan asesorar con nuestras propuestas que ya están escritas ahora en papel. Y uno de estos puntos que los tenemos aquí, ¿por qué urge un proceso de la Asamblea Constituyente Plurinacional en Guatemala? Va desglosando cada uno de estos aspectos, de estos puntos, para que también se pueda conocer por qué es que se está pidiendo y por qué se está plasmando. Así es, ahí está planteado. Y luego, ahí está una descripción, el por qué habla del contexto de Guatemala, la historia de vida. Y la cantidad de Asamblea Constituyente que se ha tenido. Sí, eso, han habido nueve Asambleas Constituyentes y que esto no ha funcionado porque ha sido hecho por la misma gente, creo ya, de corbata y que nunca ha consultado al pueblo. Que se ha buscado específicamente que no funcione como se esperaba. Bueno, en este caso, la Constitución Política fue hecha por los mismos poderosos y lo hicieron a su medida. Entonces, a nosotros como pueblo nadie nos consulta. No consultaron. Nadie consulta, nuestros abuelos, nuestras abuelas nunca tuvieron opinión. No fueron partícipes. Nunca participaron. Entonces, lo que se busca ahora es la participación, la propuesta desde las comunidades, desde los territorios, porque de ahí es en donde es la necesidad de luchar para generar esos cambios. Entonces, ya en la parte de la página 31 al 41, ya está la propuesta punto por punto, que hoy lo estamos socializando con académicos también para que la academia conozca y aporte hacia lo que es la propuesta. Porque nosotros como pueblos lo estamos trabajando a través de reuniones asamblearias, comunitarias, asambleas, movilización, lo estamos trabajando, lo estamos profundizando. Porque qué hace falta, qué no está bien, hay que agregarlo. Y que cada organización también exprese lo que hace falta específicamente en su comunidad y de esta manera que quede plasmado aquí y que pueda ejecutarse. Sí, porque este es de los pueblos, es para construir la casa que nosotros estamos planteando. ¿Nosotros, Bolivia es un referente para Guatemala en este aspecto? Sí, Bolivia es un referente por sus luchas que... Por los logros. Por los logros alcanzados y en este caso es valioso pedir esa alianza estratégica a nivel internacional para que en este caso se pueda aportar desde los intercambios de experiencias para poder fortalecer lo que nosotros estamos planteando. Porque en este caso estamos, como vuelvo a repetir, estamos sufriendo muchos ataques por plantear esto porque dentro de esta propuesta nosotros planteamos revocatoria de mandato, nosotros planteamos quitarle la inmunidad a los funcionarios porque tenemos que aguantar cuatro años a los criminales en el poder. Entonces nosotros estamos planteando las propuestas al pueblo para ver de qué bueno el pueblo opina. Y que se respeten los derechos. O sea, que el mismo pueblo participe, que nos involucremos los pueblos porque sí podemos. Porque es un derecho de agua, claro, con el que contamos todos y, claro, Bolivia es un gran ejemplo. Bolivia es un gran ejemplo y otros países también que también están trabajando por sus pueblos. Entonces sí se puede porque la riqueza de nuestro país como Guatemala está en pocas manos. Entonces cuando nos organizamos como defensoras nos asesinan, nos encarcelan, nos estigmatizan en los medios corporativos. Entonces hemos dicho basta ya, tenemos que caminar hacia esta línea porque si solo estamos en la calle y nos dicen que son bochincheros, que no tienen que hacer y aunque estos derechos legítimos del derecho a petición, a la manifestación son legítimos, pero de ahí nos atacan. Ahora, ¿qué van a decir? Nosotros tenemos propuestas y propuestas claras y propuestas que lo estamos socializando. Es un espacio que está abierto a que los pueblos nos integremos a aportar. Esa es la unidad que nosotros estamos planteando desde la lucha, desde la acción de los pueblos, desde los territorios. Para la liberación de los pueblos. Hasta qué fecha permanecerá en nuestro país? ¿Tendrá algunas reuniones con algunas organizaciones? Esto para tener también un ejemplo para que se puedan plasmar diferentes ideas, para intercambiar ideas y que se pueda lograr lo que se está plasmando en esta ocasión en Guatemala. Hoy a las 11 de la mañana todavía tengo una entrevista con Radio Nueva, programa de la mañana. También una entrevista con un conversatorio en la vicepresidencia con Juan Carlos Pinto. También hay una reunión con Guayna Tambo, Red de la Diversidad. Bueno, para el 19, que ya vuelvo de nuevamente aquí a La Paz, tengo reuniones, una reunión con las seis federaciones del trópico con Segundina Orellana. También hay reunión con Asambleístas, CBBA, Leonilda Zurita. También hay reunión nacional con el MAS, IPSP, Gerardo García. También reunión con Bartolina Cisa, Segundina Flores. Entrevista Animal Político, Iván Bustillo y Miguel Torrico. Ese es un espacio abierto. Entonces, son las actividades que están planteadas durante estas fechas para poder intercambiar estas informaciones, recabar mayor información para poder fortalecer lo que nosotros estamos planteando. Pero del 14 al 18, hay un encuentro que está organizado allá en Cochabamba, en Tiraque, sobre lo que es los sembradores del agua. Entonces, para nosotros como movimiento social, también es importante estar en esos intercambios de experiencias porque estamos planteando en el tema del agua sobre lo que es la recuperación de bienes comunes. En Guatemala no se respeta el derecho de los pueblos originarios en cuanto a lo que es el agua. Y el agua es un derecho a la vida porque sin el agua no podemos vivir. En este caso, solo hay contaminaciones al río y a los pescados, animales que de allí sobrevivieron nuestros abuelos y se alimentaron y que no conocieron enfermedades crónicas como lo que nosotros ahora estamos enfrentando. Hoy nosotros ya no la tenemos. Los ríos están secuestrados en mano, está en mano de los cañeros, los que cultivan el azúcar, la caña, la palma africana, perdón, el hule y el banano. Entonces, el agua lo han robado en este caso porque nunca consultaron a los pueblos y están de acuerdo. Para nosotros como pueblo, el agua nos sirve para producir nuestras alimentaciones también, para la higiene personal también. Pero en este caso, solo enfermedades. Nos han dejado pozos secos porque los ingenios han hecho pozos con maquinarias para luego regar la caña. En Guatemala, una vaca vive más en mejores condiciones que un ser humano. Una mata de palma africana tiene más condiciones que un ser humano. La caña de azúcar tiene privilegios porque tiene agua y la andan regando a cada rato. Pero nosotros como pueblos no tenemos porque ya no está en nuestras manos. Por eso planteamos dentro de la propuesta, porque pudiéramos plantear una ley sobre el agua, pero ¿quiénes lo van a aprobar? Si los que están en el Congreso, si el Congreso está cooptado, ejecutivo, legislativo y judicial, están cooptados, no podría funcionar. Entonces, tenemos que plantear algo más de que en este caso, en la propuesta, planteamos de que las fincas o las empresas que estén contaminando el agua más de lo permitido, que sean confiscadas. O sea, tenemos que plantear leyes, pero tenemos que luchar primero hacia el proceso de asamblea constituyente para luego desglosar las leyes para tener normas y regular cada planteamiento que nosotros estamos haciendo. Pero eso tendremos que ser nosotros los pueblos quienes tendríamos que participar para hacer esas iniciativas de leyes, porque el golpe está dado, la enfermedad está identificada. Lo que ahora estamos fabricando es la medicina para curarlo. Es un proceso que sabemos que va a ser positivo. De estos diferentes encuentros con organizaciones, tanto en Cochabamba como aquí en la Ciudad de La Paz, sabemos que van a haber respuestas positivas que sin duda también van a ayudar, van a colaborar al objetivo que se tiene, a que también se pueda consultar y a que se respeten los derechos que se tienen, como los que estábamos abordando hace unos instantes, el derecho al agua, a la vida, entre varios de estos aspectos. Se queda hasta el 20. Sí. Diferentes actividades en las que estará participando y nosotros como medio de comunicación vamos a estar haciendo este seguimiento correspondiente a lo que esté ocurriendo y esperemos que sea positivo y la estaremos aguardando también en una siguiente oportunidad. Gracias, muy amable. Un saludo a todo el pueblo boliviano a seguir fortaleciendo sus luchas porque también nosotros, los pueblos en Guatemala, esperamos de ese respaldo, de sus experiencias, de todo el proceso que han caminado. Entonces, aplaudimos la lucha de Bolivia, pues también nosotros como Guatemala tenemos esa fe de que sí, con la organización y la lucha se puede todo vencer lo que nosotros estamos planteando. Hay que ser perseverante. Nuestros sueños que hemos venido dando, que han quedado vida de mártires en el camino, pero esto no va a ser por gusto porque todos se puede, los pueblos podemos. Hay que ser perseverante y positivo. Gracias. Además, muchísimas gracias. Le voy a dejar un libro sobre lo que es el tema de la criminalización. Perfecto. Ahí dice cuántos han caído en la cárcel porque como no se puede desglosar, es mucho, entonces es un folleto que nosotros lo escribimos porque ahí estamos visibilizando las denuncias que se presentan en el Ministerio Público que no superan y ahí está la cantidad. Eso puede ayudar un poco para que pueda conocer un poquito más de Codeca. Claro que sí, conocer la realidad, además que se está viviendo. Muchas gracias entonces. Muchísimas gracias, le agradezco. Mucho gusto. Ha sido un gusto, un placer que nos haya acompañado y bienvenida una vez más a nuestro medio de comunicación, a viajar a la televisión y también a nuestro país. Que su estadía sea grata. Gracias, muy amable. muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!